Bueno, en esta noche prácticamente lo que podemos observar es una luna de color un poco amarillento. Es luna llena, claro que sí, pero el resplandor de la luna es de un color medio amarillento y ustedes dirán, ¿por qué? Porque por lo general en este tiempo la luna suele atravesar por una fase de la cual le llaman la luna de fresa o, bueno, un color medio rojizo que en otros países sí se ve muy bonito. Mientras que acá en nuestro país se ve como un color medio amarillento, lo cual no es ni tan blanco, es un color un poco más amarillento como pueden observar. Claro que si acercamos así a la luna podemos observar que tiene un color un poquito medio amarillento, no es un color blanco, blanco, blanco como debería tener. Pero esa es parte de la naturaleza. En otros países cuando se acerca a la luna pueden observar un color mucho más amarillito. En cambio nosotros no podemos observar más que esta cosa que está acá. Aquí en Pedregal acaba de, bueno, azotarnos un pequeño ventarrón, chiquito nomás. Y bueno, este es para que puedan ver la forma como ha atacado el ventarrón por acá. Eso que vemos al fondo no es neblina. Es polvo del desierto, un poquito de polvo para el cutis. Para que se vea bonito. Bueno, estamos viendo ahí al fondo. Eso que está al fondo no son nubes, ojo. No es neblina, eso que está al fondo es el polvo. El pequeño ventarrón que no mucho ya debe estar pasando, pienso yo. El pequeño ventarrón que entró mucho ya debe estar pasando, pienso yo. Es que está al fondo no pobre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.